Y desde este lunes, España permite el ingreso de turistas de otros países por fuera de lo que es la Unión Europea y acepta además los test de antígenos. España reabrió hoy sus fronteras para viajeros vacunados contra el coronavirus en busca de reactivar el turismo en su temporada de verano, una actividad devastada por la emergencia sanitaria en el mundo. La condición para entrar es haber recibido la vacuna completa al menos 14 días antes de llegar y solo de los laboratorios Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson autorizadas por la Agencia Europea de Medicamento y de Sinopharm y Sinovac, Coronavac, autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Aquí los controles con la planilla que estamos llenando online, la verdad fue súper rápido. No me puedo quejar, quien completó bien los datos, tiene las vacunas y viene con el PCR, no tiene inconveniente. Pasé directo sin ningún problema. Los europeos no vacunados, que ya podían viajar a España presentando una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes, ahora podrán ingresar solo con un test de antígenos, bastante más económico. El ingreso está habilitado desde este lunes para turistas de todo el mundo, a excepción de la India, quienes deberán hacer sí o sí una cuarentena de 10 días, mientras que todavía no pueden ingresar viajeros de Brasil y Sudáfrica, donde los índices de contagios siguen siendo muy altos. Las flexibilizaciones al turismo en España incluyen la llegada de cruceros internacionales, que desde hoy pueden amarrar en sus puertos.